Más de 500 trabajadores de la EPS Medimás en el país fueron despedidos. En Pereira también resultaron afectados 40 empleados, donde les fueron terminados los contratos de manera unilateral con la empresa. Bueno, la verdad nos tomó por sorpresa el día de ayer a las 7 de la mañana fueron citados los trabajadores de aquí de la empresa, de la EPS, y pues como en las mejores épocas de Gustavo Palacino, fueron cogiendo uno a uno, encerrarlos en una oficina y decirles firme aquí porque usted trabaja hasta hoy acá. Sin ninguna justificación, ninguna aclaración, el abogado o la persona que delegaron para eso solamente se limitó a decirle a los trabajadores de que era una decisión autónoma de la empresa, que ya estaba avalado supuestamente por el Ministerio de Salud, de que las decisiones supuestamente obedecen al retiro masivo de afiliados, pero pues eso hay que demostrarlo, porque es que Medimás es la EPS más grande del país, se supone que en ese momento se está ampliando, está mejorando, está creciendo, está garantizando la operación a nivel nacional, Alejandro Ceballos, miembro de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de Medimás en todo el país, manifestó que es ilegal lo que se hizo en Pereira, pues por más que se les está prometiendo una liquidación, no es permitido que de un solo golpe se terminen ese número de contratos. Pues en ese momento como sindicato lo primero pues es hablar con la empresa, que nos cuente, ¿por qué? Porque nos preocupa, uno, el futuro de estas personas, si sí les van a pagar la liquidación, conocemos que los antecedentes no son muy favorables a estas empresas, pasó con Salucob, pasó con gestión administrativa, pasó con Café Salud, que dentro de esos procesos nos deshacían a las personas firmen aquí, y luego les damos su liquidación, y luego les damos su liquidación, vimos con tristeza que en muchos casos su liquidación se perdió, literalmente se la robaron, se embolató, que es que den a creencias, de que es que está en procesos de liquidación, que debe esperar, y no hay un futuro pues como claro al respecto a estos dineros. La gente confía de que les vayan a pagar, vamos a estar pendientes de eso, y aparte de eso pues saber como organización esto nos está afectando directamente en el tema de que nos está debilitando, por ejemplo aquí en la EPS prácticamente todos los afiliados, todos los trabajadores que salieron ayer son afiliados del sindicato, quedaron 4 o 5 personas que son afiliadas a la organización sindical, pues nos preocupa que eso es un debilitamiento de presencia dentro de la EPS para poder entrar a negociar, para poder entrar a conciliar, para velar por el futuro, por la protección de esa estabilidad laboral que se supone deben garantizar las empresas. Lo más grave es que no se están dando los motivos para este despido, muchas de estas personas estaban a pocos años de cumplir los requisitos para poder acceder a la pensión. Conocen la operación, saben cómo funciona la EPS, han sobrevivido a todos estos procesos de transición, desde Salucop, Café Salud y ahora Medimás, conocen cómo es el funcionamiento de la empresa y pues que simplemente tomen la decisión de prescindir de ellos, personas que están próximos a pensionarse, hay una compañera que le faltan 3 años, hablaba yo con ella ayer, que le faltan 3 años para pensionarse y la empresa simplemente le dice muchas gracias por entregar su juventud a esta empresa, pero pues ya no la necesitamos. Otros compañeros con 15, 20 años de antigüedad, que pues hay que reconocerlo de que ya por la edad no va a ser fácil poderse ubicar en un sector como tan difícil, una plaza tan difícil como lo es Pereira.